muy bien este es el vídeo número 199 del curso de proyectos de software seguimos adelante en el vídeo anterior incluimos el indicador de carga jQuery Loading Overlay que nos permite mostrar un spinner un elemento gráfico que muestra que una operación está en proceso vale ese indicador de carga funciona para prácticamente crear editar y eliminar registros de tipo de tarifa ok entonces prácticamente esta vista ya está funcionando sobre cuál otra tabla nos podemos concentrar trabajemos vehículo tipo o esa ya la hicimos si esa ya está trabajemos sobre medio pago está relativamente fácil entonces nos vamos hacia el código fuente a visual estudio code es todo lo podemos cerrar el base lo dejamos eso también lo podemos cerrar model también y este archivo igual colapsemos tipo tarifa tipo de élite aunque no necesitamos esas funciones copiemos si está pegamos ahí esto sería el método pago creo que así se llama la tabla medio pago cambiamos el nombre de esta función por medio pago y aquí decimos medio pago esta clase hay que importarla desde model aquí también cambiamos el nombre medio pago medio pago así en plural y ya está un cómic que diga que diga aquí función de ruta para navegar al cruz de medios de pago listo este archivo no existe básicamente podemos duplicar tarifa tipo copiamos y pegamos ahí mismo dentro de la carpeta template medio pago debe tener ese nombre debe coincidir con el que está aquí voy a dejarlo entre comillas simples ok nos metemos a medio pago punto html esto sigue lo mismo no necesitamos la columna unidad solamente el nombre quitemos este campo listo listo quitemos en el formulario quitamos el campo unidad ok es el nombre del medio de pago del medio de pago ok son básicamente tres columnas la del ID el nombre del medio de pago y la columna de acciones ok donde más cambiamos esto también aquí medio de pago aquí vendría medio de pago crear ok listo donde más aparece tipo esta variable la podemos cambiar por e para indicar que la inicial de cada entidad queda digamos generalizado de esta manera ok escribamos como commit adaptación de textos a medio de pago a medio de pago listo ahora dentro de hay una barra lateral incluyamos aquí el enlace el texto es medios de pago dirijámonos al navegador podemos refrescar aquí datos ahí está medios de pago perfecto son los que actualmente existen vamos a hacer los ajustes necesarios ahí está el de crear por aquí está el de editar perfecto vamos a empezar a hacer los ajustes necesarios ok entonces actualmente existe la operación de ruta para mostrar para mostrar esa sección la vista medios de pago cuando queremos este archivo lo podemos cerrar en mediopago.html vamos a revisar cada una de las opciones esta es la de editar vamos a empezar con la de crear que es este bloque aquí tendríamos que colocar medio pago ok esto sigue siendo lo mismo esto lo mismo básicamente era ese cambio pero necesitamos incluir la operación de el método el método post aquí como operación de ruta esto nos da copilot se leen los datos nos interesa el nombre agregamos la entidad y retornamos el objeto que se creó con un status como satisfactorio un mensaje medio de pago creado y si hay errores básicamente hacemos la creación del registro en la base de datos no se completa la operación aquí hay una transacción o es satisfactoria o no lo es listo escribamos como commit como mensaje de commit operación de ruta para crear un nuevo medio de pago listo podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video hasta el próximo video nos vemos ¡Gracias!